Esa canción que se llama y se titula Cabalgando en el desierto Bailamos Y con esa canción no queremos que nadie se me quede Si bailar venga la música Esa noche suena Vengan para Es un blaser Pon un blaser Pero no queremos que nadie se me quede sin bailar Y todos, 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 todos Todos a bailar Es un blaser Mira como suena Ya llegó mi chambote speedy Acá Acá, cabrón Suena Para que la bailes hoy Es un blaser Comanazo, pediño Cubala 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 Es para el chile canal Para mi gente, la salita la bella Dimension X Es un licenciado de dimensión Para que la bailes hoy La vida solidera Dónde me chamaco, Kiko Allá en Zacatán con las ganas Esos amores de guerra Comanazo para ellos Cubala Vamos a ver Vamos a ver Camila Juacín Con nosotros hoy Suena Ahora que la bailes hoy A todos los changuitos Changuitos Club Ahí están mis chamaco, cachorro Esa noche suena Esa noche suena Báilalo Gózalo Disfrútalo Disfrútalo Se llama Cabalgando en el desierto Oye Blaser Con nosotros hoy Un chingo de cumalazos Oye, pero que sabor Grupo Marafama Esa noche venga Va para mi compañito fantasma Puro fantasma Richard Ruy Rojas Sí Va mi chamaco Sonido Sí Infamosos del barrio Bailador Se llama Cabalgando en el desierto Cabalgando en el desierto Es un tema de estreno Que vamos a chingar No Suena Es la música de Puebla Para que la bailes hoy La salsa tiene sabor La bachata El sentimiento Inalcanzable Del sabor La versión que yo estoy pasando Vengan para Spooky No hay sonar Daniel Silva Iván Sánchez Para Sonido Mr. Changas La bomba Están de Macheco Inalcanzable Inalcanzable Yoki Inalcanzables Vengan para Esta noche para Evil y Adriana La rompecorazones Esa es Yasmin Launa García Rayale Guerrero Mitchell Clanguel Lo dice Yobani Anga Inalcanzables Con los andos hoy Oigan Blaser Con un comandoso perro Grupo Marafoga Que que Música